¡Suscríbete! 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 Que más o menos lo he hecho bien, ¿no? Cuando le he activado una hamburguesa Yo he cargado mi velocidad Me he ido, tal Vale, ok Lo hemos jugado bien Y yo creo que él lo ha jugado bastante mal Lo que tendría que haber hecho es campear Para cargar esas hamburguesas, ¿vale? Yo creo que esta mech No sé qué le pasa, bro Pero yo creo que está algo tilteada Le desactivamos otra hamburguesa Perfecto Y la mech se va lejos Ahora me querrá dar la vuelta Vale Estamos a nada de activar el aimbot Lo activo, lo malo que No tengo muchas municiones ahora mismo Estamos a punto de quitarle el mecha Perfecto Y, ojo, le quita una hamburguesa Se la come Se la zampa A ver, vamos a... Madre, 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 madre Espero de cerca poder ganarle Espero de cerca poder ganarle Y conseguimos limpiar a todo su equipo Con el Colt Que sin duda es Se llamaba ProGamerHack Madre mía Que sin duda Colt es el brawler más roto del modificador Con esas balas teledirigidas, ¿vale? Así que tenemos otra partidita A ver si las ganamos literalmente todas Y podemos hacer una racha épica Pero empieza con mech Para mí mech le gana A Colt, ¿vale? Pero Vivi, que es mi último Le gana a Colt Que es su último Entonces vamos a ver si más o menos Yo que sé Le puedo ganar el Colt a la mech O yo que sé, chicos Vamos a ver Qué puedo hacer, ¿vale? Ojo, le activo una hamburguesa Y me activo el aimbot Ah, pero... Claro, ahora se me complica, ¿eh? Ahora se me complica Ya os digo que No es nada fácil Es que, ¿veis? La hamburguesa Tiene ahora vida infinita Tiene vida infinita Tiene vida infinita Tiene vida infinita Está muy roto Está muy roto Así que vamos a intentar ganarle El mech contra mech Luego el mech contra Frank Y luego veremos Pero es que Ya os digo La hamburguesa Un tanque Gana a Colt Y a todo esto, ¿vale? Entonces, vamos a intentar Quitarle una... Vale, le quito una hamburguesa Perfecto Le quito una hamburguesa Lo he hecho bien Lo he hecho perfecto Le he ganado el matchup Le he ganado el matchup Le he ganado el matchup Me guardo el bate Me guardo el bate Que te mueras ¿What? Vale Vale, 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 vale Ok, le ganamos el mech contra mech Perfecto Para ganar un tanque contra tanque Le tienes que desactivar su hamburguesa Sin que él te desactive la tuya Luego te acercas Y él no tendrá hamburguesa Y tú sí Y le revientas Vale, gente Por aquí tenemos un Frank Le quitamos su hamburguesita Nos mete un gadget de los buenos Perfecto Y aquí le reventamos, ¿vale? Así que yo creo que le voy a ganar el col Simplemente voy a campear por aquí Y cuando se me acerque Le rusheo Y ya está Es muy fácil Es muy fácil Es muy fácil Cuidado porque me va a ver la hamburguesa Este col Me va a ver la hamburguesa Me ha visto la hamburguesa Yo creo A ver Yo voy cargando hamburguesitas Voy cargando hamburguesitas Perfecto Los dos tenemos velocidad Pero a él se le acabará Y un momento Un momento Yo ahora tengo Otra hamburguesa Entonces Ojo, 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 ojo Vale, va a saltar Yo tengo otra hamburguesa Aún me queda la vida del meca Meca, 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 meca Meca, mequita Que se me complica Así que le ganamos esta partida también Gente, perfecto Hacemos una rachita de dos Y vamos a ver si podemos seguir ganando ¿Vale? Nos meten otra partida Así instantáneamente Así que a ver que sale Otra meca O sea, es difícil, ¿eh? Chicos El matchup de Colt contra meca Para mí gana la meca Para vosotros ¿Quién gana? Decídmelo en comentarios Para mí gana la meca Gente, porque esas hamburguesas Son muy difíciles de lidiar con ellas De hecho, él lleva triple hamburguesa, bro Lleva triple hamburguesa Y hace el salto, ¿vale? Hace el salto del tigre A ver, a ver No me queda más remedio Que por aquí saltar Gente Fua Es que Claro, es que si llevan cualquier cosa Que no sea un tanque Con Colt le reviento Pero es que si me llevan un tanque Voy a perder Así que no me queda más remedio Que ganarle el meca Contra meca ¿Vale? Que ya sabemos cómo se gana Que es Dándole sin que él me dé Desactivándole la hamburguesa Y luego A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Ya sabéis cómo se gana el matchup Ya sabéis cómo se... Pues él me ha desactivado la mía, ¿eh? Él me ha desactivado la mía Él me ha desactivado la mía Él me ha desactivado mi hamburguesa No sé ni cómo lo ha hecho, bro No sé ni cómo lo ha hecho Pero está jugando Vale, le he desactivado una yo, gente Entonces ahora voy a aprovechar Ahora voy a aprovechar, gente Ahora voy a aprovechar, gente Voy a ver si puedo ciclar otro bate Se lo meto ahora Perfecto Ojo, 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 ojo Vale Empate técnico Empate técnico Empate técnico Empate técnico Uy Vale, perfecto Ahora tenemos un mech contra primo Yo creo que mech le gana a los otros tanques Entonces Deberíamos de ganar fácil este de esto, ¿eh? A ver, primito, primito, primito Primito, main Edgar Primito, main Edgar Primi Uy, me ha cancelado el bate Esto no es bueno Esto no ¡Hala! No le ha afectado la implosión No le ha afectado Hostia Malas noticias, mi gente Mala noticia, mi gente Hostia No le ha afectado el bate, tío Un primo Guau Primo le hace mucho counter a Bibi ¡Oh! No, 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 no Primo le hace mucho counter a Bibi Buena ulti, brother Sigue así ¿Vale? Ok 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 Toca presionar No queda otra No queda otra No queda otra No queda otra que presionarle No queda otra que presionarle ¡Madre mía! ¡Que salta el primito! ¡Vamos! Le hemos ganado Vale, Bibi contra Bibi, ¿eh? Este matchup sí que requiere skill, ¿eh? La mejor Bibi ganará, gente La mejor Bibi se llevará la victoria, tío Ojo No me esperaba esa campeada Pero bueno No pasa mucho No pasa mucho Que me haya hecho eso, gente A ver A ver A ver A ver A ver Va con Bibi escudo Cosa que es interesante Vale Uh, está interesante este matchup No lo puedo perder, tío No lo puedo perder, tío Vale Perfecto Lo hacemos así Lo hacemos así Nice Bien jugado A ver, a ver, a ver, a ver Le baitamos ese batecito A ver si tira otro A ver si tira otro A ver si tira otro Le ganamos el bate Perfecto Carbo hipercarga Él no... Ah, él sí que tiene hipercarga Pensaba que no tenía Pero le reventamos Let's go ¿Cómo le he ganado un Bibi contra Primo, tío? No lo sé, bro No lo sé Pero le he ganado un Bibi contra Primo No sé ni cómo Sumamos 18 copas por aquí, gente Snakes o Fall Snakes o Fall Madre mía, bro Famous skill Tienen Madre mía Perfiles raros se ven por aquí, eh Perfiles bastante extraños Se ven por aquí Pero puntuamos Tres victorias a cero Derrotas De momento imposible perder Con esta composición, ¿vale? Hang Lechero Qué bendición ¿Qué hace un Hang Lechero aquí? Vale, cuidado, eh Gampa táctica O sea, es main hang, bro Es main hang Tiene todos maestría Oro 3, hermano De esa composición, bro No me lo puedo creer Vale, vamos a romperle esto Interesante Cuidado que el hang No está mal, eh El hang, chicos No está mal No está mal El hang Es que Con la Con el A ver, a ver, a ver Ay, le mataba, eh Es que, bro Con lo de la hamburguesa Es que no le bajas No le haces daño No les haces daño, tío Es una maldita santa locura Chavales Vale, tenemos un hang por aquí A ver qué se cuenta 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 Me va a slowear Pero yo le meto con el Hola Hola, 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 hola Vale, perfecto Le ganamos A nosotros nos queda Una vida entera aún La mech está muy fuerte O sea, la mech es un meme, tío La mech es un mechme, tío Está muy rota, tío Vale, a ver El frank este Que se cuenta Que se cuenta Que se cuenta Le activamos la hamburguesa A ver, perfecto Buena ulti Siga así Llegarás muy cerca Muy, muy, muy cerca Y le ganamos Muy, muy fácil Vale Perfecto Muy fácil Para nosotros Ahora estamos contra un primo Contra el cual también deberíamos de ganar Porque claro Mech es un tanque Pero también tiene rango También tiene dos formas Tiene una explosión Nos está intentando baitear por aquí Nuestro colega A ver Se nos tira con la ulti del fuego Le metemos con el bate Perfecto Vale, y le metemos con otro bate Mech está muy rota, chicos Perfecto Como veis Con este combo Podría subir tres brawlers Rango 35 a la vez O sea, podría perfectamente Si pido una buena racha Subir un rango 35 De Vivi, Colt y Mech Totalmente Simultáneamente Tío Vale, otra Vivi O sea, creo que me tengo que quitar el Colt Creo que me tengo que quitar el Colt Bro Porque si me juegan una hamburguesa De primer brawler Es que no le puedo ganar Tío No le puedo ganar, chicos No puedo O sea, literalmente No voy a poder ¿Vale? Así que, claro Me va a rushear Me va a rushear Me va a rushear Me va a venir con la hamburguesa Una auténtica locura Nadie se lo puede creer Vale, lo juego bastante A ver si le quito la hamburguesa ¿Le quito la hamburguesa? Ojo, 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 ojo Que ahora me toca activar a Inbot Lo he jugado mal No le doy bala No le doy bala No le doy bala No le doy bala Otra hamburguesa, tío En serio, tío En serio, tío Otra hamburguesa ¡Qué bueno! Le gano Vale, así que al Mou Le debería de ganar también Además no tiene ulti Entonces, si le mantengo el rango Pues yo creo que es una free win para mí A ver, cuidado con el Mou Me pone un... Ah, no, es el de esto del feminismo A ver, Mou, 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 Mou Mou, 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 Mou Mou, 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 Mou Mou, Mou Que te muera, rata asquerosa Asquerosa, tío Vale, perfecto Cuidado porque había cargado su Inbot Y las balas de Mou Con el Inbot llegan muy lejos Entonces se me podría ver complicado Vale, Pearl también tiene Inbot, ¿vale? Pearl también tiene Inbot Cuidado con eso, ¿vale? Pearl yo creo que estará cargando la temperatura Cual ratilla de bosque Entonces, no sé Voy a quitar estos arbustos ¿Vale? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, ¿eh, gente? Muchísimo cuidado Vamos a quitar más arbustos Perfecto Y... Cuidado, chicos Cuidado Cuidado Vale, activo Tierra para hipercarga, chicos Solo para tener un poquito más de DPS Perfecto Y me lo parto, bro Me lo parto, chaval Me lo parto, brother Le dejo 0-7 como en Free Fire, tío Ok, llevamos una racha muy tocha De 5 victorias ahora mismo Chicos, qué locura Y perfiles muy raros, ¿eh? Perfiles muy raros Los que estamos viendo el día de hoy en duelos En mil y pico copas Pero vamos directamente con otra partida A ver hasta cuántas victorias podemos llegar, ¿eh, gente? Mech, otro problema, tío Mech, es un problemón Colt Vale, a ver Claro Yo creo que su mech me gana mi colt Entonces yo debería de ganarle 100% Su mech En plan, el mech contra mech Lo debería de ganar yo Si no se complica que flipas la partida A ver, a ver, a ver, a ver Y ya luego ganarle el mech contra colt O sea, no es fácil, ¿eh? Este matchup, gente No es fácil para mí No es fácil para mí Con esta ulti fallada un menos Aquí es que no le hago nada No le hago nada No le bajo la vida No le bajo la vida prácticamente, tío Vale, tengo que ganar obligatoriamente el mech contra mech Si no, pierdo Porque un mech contra tres No me lo hago, ¿eh? Tengo que ganarle el mech contra mech Que es un poco random Pero vamos a intentar ganarlo, ¿vale? ¿Cómo se ganaba? Pues muy fácil Intentando quitarle la hamburguesa Sin que él me quite la mía, ¿vale? Muy importante Muy importante Vale No le he quitado ¡Qué falso! Me está encerrando mucho 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 Me ha quitado una burger Me ha quitado una burger Cangreburger Ojo, le quitamos otra burger Cangreburger Vamos a presionarla ahora Vamos a presionarla ahora Le metemos el bate Cuando no tiene la reducción de daño No me lo puedo creer Chicos, que bien lo hacemos Tiramos el bate Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Es muy random, tío Es muy random Vale, me queda una BB contra tres Chicos Me queda una BB contra tres Está muy difícil Está muy difícil, chicos Está muy difícil, gente Está muy difícil, chicos Está muy difícil esto, ¿eh? Vale, perfecto Vamos a meterle por aquí A ver si me puedo curar un poco A ver si me puedo curar un poco A ver si le puedo dar la vuelta A ver si puedo hacerle así 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 Y ganarle Vale BB contra... Uf, muy clave Chavales, si gano esta partida Todo el mundo le tiene que dar like Y todo el mundo se tiene que suscribir, ¿eh? Porque la mitad de gente que ve los vídeos No está suscrita, bro Y os traigo un gameplay Impoluto, tío Vale, cuidado con este cold Cuidado con este cold Sería esquivarle 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 Que ahora salte Que ahora salte La criaturita del señor Perfecto Ahora seguir presionando Seguir presionando Seguir presionando Y ganarle el cold ¿Vale? Ojo que estamos a punto De hacer historia ahora mismo, chicos Vale, contra el frank ¿Cómo lo vamos a plantear? Buena pregunta ¿Cómo lo vamos a plantear Contra un frank? No tiene gadgets Pero sí tiene ulti ¿Vale? Lo que voy a hacer Será Gastarle este básico Presionar aquí con hiper Tirarle el doble chicle Hiper cargado Tirarle más chicles Hiper cargado Tirarle más chicles Hiper cargado Tirar ¿Cómo me ha matado? ¿Cómo me ha matado? Pero si le estaba partiendo El lomo, tío Pero si le estaba partiendo ¿Cómo me ha matado? No me lo puedo creer Me ha ganado panos ¿Qué es Thanos? Pero el dios del pan El dios del pan Panos Me ha ganado panos No me lo puedo creer No me lo puedo creer El rey universal del pan A ver, tío Es que he empezado Uno para tres Loco, no me lo puedo creer Pero si le estaba metiendo La del atún Pero, bro Le hago así Le gasto otro básico Hago ver que le voy Le gasto otro básico Le gasto otro básico Le presiono Pam Hiper Pam 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 ¿Qué? ¿Cómo no ha matado, tío? Nada, tendría que Tendría que haber esperado Que se le quitaran los escudos Para guardar par de ultis Y par de básicos y tal Pero no sé, digo, tío Le tengo aquí Le tengo encerrado Le meto bate tras bate Tras hostia Berry ¿Pero qué hace este pavo, tío? ¿Qué hace este pavo, tío? Dios ¿Cómo me ha ganado, bro? Si yo pensaba que le estaba dando la del atún Es que el Frank Después del rework Que cuando está con poca vida Te hace plumba, plumba, plumba Es una rayada, eh Es una rayada, vale Contra el Darryl Siento que tengo que aprovechar Cuando no tenga ulti, vale Siento que tengo que ir ya de ya Ya de ya Porque tiene nada de ulti Tiene nada de ulti Tiene nada de ulti Ahora sí que ha cargado Un poco de ulti, gente Con ese gadget Así que cuidado Vale, va a saltar, chicos Vamos a meterle esta ulti por aquí Perfecto Seguimos presionando Tiene ulti Cuidado con eso Cuidado con eso Pero le ganamos fácil, chicos Perfecto Y ahora tiene un Berry El cual no tiene justificación alguna, vale Y le deberíamos de ganar muy fácil, vale Ese Berry Que no sé muy bien qué hace Casi ganas, tío Casi ganas, tío O sea, increíble Y algo que me ha divertido mucho Es jugar BB Así que me la voy a poner de primer pick, vale Simplemente porque me ha divertido mucho jugarla De segundo Vamos a ponernos al Cold Vale Y de última Voy a probar el Frank, tío Voy a probar el Frank De últimas Bueno, quizá me decís Trevor Cold No, ya lo hemos visto Pues os voy a enseñar a Lola Que también está muy fuerte, vale ¿Cómo la vamos a jugar? Esta dichosa Lola La vamos a jugar con Teleport La vamos a jugar con Daño La vamos a jugar con Escudo Y la vamos a jugar con Daño Y la vamos a jugar con Daño de Bala ¿Vale? Y luego la BB que la tenemos por aquí De último voy a poner el Frank Simplemente para experimentar un poquito ¿Vale? Vamos a jugar el Frank como No sé si me va a llegar con Gadgets Pero le voy a poner el de Atraer Le voy a poner Daño Le voy a poner este Porque Esponja no me sirve Y le voy a poner Escudo ¿Vale? Estamos 100% equipados Para la guerra Gente Así que nada Vamos a jugar dos partiditas más Y ya se acabaría el vídeo ¿Vale? Cuidado porque no tenemos ni a Colt Que está rotísimo Ni a Mech Que está rotísima ¿Vale? O sea Aquí si pierdo Sí que estoy un poco en desventaja Pero bueno Vale Tenemos BB contra Colt Debería de ganar yo ¿Vale? Debería de ganar yo ¿Cómo? Cargando un poquito de hamburguesas Aquí Cargando un poquito de hamburguesas ¿Ok? El Colt ese que me copia La estrategia de petar el barril Sabe perfectamente que estoy aquí Activo mi hamburguesa Perfecto Activo dos hamburguesas Esto se puede complicar Porque se me han activado a la vez Las hamburguesas Bro Se me han activado a la vez Cuidado 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 Cuidadito Con el Colt Cuidadito Cuidadito Con el Colt Cuidadito Con el Colt Tiro último si acaso Bro Tiro último si acaso Bro Lo ha hecho bien Lo ha jugado bien este Colt Todo hay que decirlo en la vida Tío Vale ahora la Colt La Colt creo que tiene balas Teledirigidas gente Cosa que no tiene mucho sentido Entonces creo que voy a hacer A ver 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 Muy buena Hiper Muy buena Hiper Pero a ver yo la Lola le gano A su Colt con la Lola A ver a ver a ver Si me tira ulti o no me tira ulti Uff La Colt es mejor de lo que esperaba La Colt es mucho mejor de lo que esperaba Pero tranquilos Porque con Lola Si que no tiene nada que hacer Esta colega No tiene nada que hacer Cuando le de una bala Ha perdido Cuando le de una bala Ha perdido Osea una bala Lo único que necesito Gente Una bala Lo único que necesito Para reventarte el lomo Para reventarte el lomo Vale ahora tenemos una Pearl Interesantísimo chicos Contra la que no se muy bien Como lo voy a plantear Creo que ella Va a jugar rata Porque va a intentar Va a intentar cargar su temperatura ¿No? Vale Ojo No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer A ver Oh Pearl Vale ok Vamos a ceder los dos Aquí me quedo para tener visión Si se adentra Tengo visión Te he visto 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 Voy a dejar mi sombra Bastante por aquí ¿Vale? A ver A ver A ver A ver A ver Me activo el aimbot No me ha activado el aimbot La sombra No me ha activado el aimbot La sombra He perdido 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 Madre Ah bueno me quedaba un Frank Vale vale Me quedaba un Frank Osea no estaba tan mal Pero era jodida Era jodida Porque solo me quedaba un Frank Y madre mía Frank la verdad Que no es un Brawler Con el que yo diga Nah Esto se gana fácil Osea ni de coña Vale Y la última partida del vídeo Si la ganamos Si no tocará hacer una última Por ley del gamer Tenemos un Bibi contra Mech Frank Bibi Interesante Vale vamos allá chicos Vamos allá chicos Vamos allá chicos Como vamos a plantear El Mech contra Bibi Buena pregunta De momento creo que me voy a quedar Por aquí De momento creo que me voy a quedar Por aquí Tengo dos cangreburgers Tengo dos cangreburgers Me activa una Le metemos bate Voy a proseguir Voy a proseguir Voy a proseguir No me revientes Por favor No me revientes Por favor Vale ok Nah es que la La Mech va muy rota La Mech va muy rota Vale tengo mi clon Vale Tengo a mi clon Tengo a mi clon No se si me bajo A una Mech No se si me bajo A una Mech Gente Esta rateando atrás Esta rateando atrás Esta rateando atrás No se si me bajo La Mech Espérate Me voy a juntar Con mi clon Vale Con mi sombra A ver A ver A ver A ver A ver Tenemos Signbot Cuidado 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 Tengo otra sombra Por aquí chicos Es que Lo que me parte Esta señora Tío Que locura bro Que locura Tío Que locura Lo fuerte Que está la Mech Tío Vale Partida complicada Partida difícil 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 Pero difícil Difícil No difícil 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 para el pan a Trevor Difícil Difícil para el pan a Trevor Vamos a hacer esto chicos Es que no le quito nada Tío No le quito nada Tío Vale Buena 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 Trevor Bien jugado Trevor Bien jugado Trevor Bien jugado Trevor O sea Trevor bien jugado Tío Trevor bien jugado Tío Trevor Bien jugado Tío bien jugado Trevor bro Trevor, bien jugado, bro Vale, tenemos un Frank, con la misma build, creo que yo ¿Vale? Oh, le he gastado la hamburguesa, le he gastado la hamburguesa ¡Le he gastado la hamburguesa! Soy mucho mejor Frank que tú, soy mucho mejor Frank que tú 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 Perfecto, fuá, pero Frank contra Vivi Me hace counter Me hace counter la Vivi, antes no sé cómo casi le gano Pero me ha dado la de la tuna Al final, bro, vale, le activamos una burger Le activamos una burger, perfecto Me la juego con un predicto que, ojo Me la juego con un predicto que, me la juego con un predicto que No, no, no Oh, tira hiper La ratita, la ratita cagada Eres una ratita cagada Eres una Vamos Vamos, chaval Así que espero que os hayan gustado estas partidadas Solo hemos perdido una partida por nada Por el pelo de un calvo No sé en cuántas copas he empezado Pero, en plan, ahora lo veré Cuando edite el vídeo veré en cuántas he empezado Y en cuántas he acabado Yo creo que he ganado bastantes copas Por estar jugando en un intervalo de mil y más copas Así que espero que os haya encantado este videíto De duelos con los modificadores de Bob Esponja Si es así, deja tu like, tu suscripción Tu código Trevor Que me apoya muchísimo Y es totalmente gratis Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós ¡Gracias!